Si te contaran mi sufrimiento Si te dijeran la pena tan grande que llevo muy dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llega mi alma, surgió en mi memoria como una condena Si te contaran, te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tu regreses Arrepentida Arrepentida Oye mami yo te canto mi guajira Arrepentida Por eso tu vendrás arrepentida Arrepentida Por eso cada día te quiero más Arrepentida Ahora siempre volverás arrepentida 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 Si te contaran, te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Arrepentida Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tu regreses Arrepentida 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 Voy con mi rumba, tu vienes a vacilar Arrepentida Arrepentida Y por siempre vivirás arrepentida Arrepentida Por eso cada día te quiero más Mami Arrepentida Por eso tu vendrás arrepentida 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 Me grita buena Por eso yo te doy Arrepentida Por eso tu vendrás arrepentida 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 Volverá yo te lo digo Arrepentida Mamita mía cada día te quiero más Arrepentida Arrepentida Con mi merengue tu vienes a vacilar la vida Arrepentida Arrepentida Por eso tu vendrás arrepentida 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 Te quiero mucho mamacita cosa rica Arrepentida Arrepentida Arrepentida